... ...bueno pues hoy inauguramos una calle más en la Florida... ...con el nombre de don José María El Chusquero... ...que todos conocíamos como El Chusquero... ...una persona muy conocida, muy querida en nuestra localidad... ...que trabajó en diferentes ámbitos de la sociedad aguileña... ...y que aportó mucho a nuestra sociedad y a nuestro pueblo de Águilas... ...creo que era merecido el que hoy se pusiera esta calle... ...del pueblo de Águilas con su nombre... ...una calle que fue aprobada hace unos años en pleno... ...por unanimidad de todos los asistentes... ...y bueno, damos la enhorabuena a todos los amigos y familiares... ...de don José María El Chusquero. Pues la verdad que es un momento muy emotivo... ...me hubiera gustado que mi padre estuviera aquí disfrutándolo... ...pero por desgracia no puede ser... ...pero estoy seguro que donde esté os está dando las gracias... ...y bueno, una persona que... ...que ha trabajado siempre... ...independientemente del color que haya tenido político... ...siempre ha trabajado por el pueblo de Águilas... ...y bueno, le agradezco a Maricarme, a la alcaldesa... ...y a su corporación municipal el reconocimiento... ...y muy agradecido. Y además forma parte del Águila, de la Asociación de Comerciantes... ...ha estado metido en todo, ha sido una persona muy activa... ...siempre buscando, como he dicho antes... ...la mejora de Águilas y de su gente... ...un hombre que empezó con la Asociación de Comerciantes... ...presidente de la tercera edad, del casino... ...presidente del Águilas Club de Fútbol... ...y siempre buscando lo mejor para Águilas. Pues sin duda ninguna, José María El Chusquero... ...era una persona que se ha entregado siempre a nuestra localidad... ...que se ha entregado siempre a Águilas... ...en el ámbito deportivo, en el ámbito de la tercera edad... ...así como en el tema del comercio... ...ha sido una persona emprendedora... ...a la que Águilas le debía lo que hoy ha ocurrido... ...que votáramos esa calle, toda la corporación... ...y que hoy una calle de la Florida pues lleve su nombre... ...José María Sánchez Fontuz Valdés, El Chusquero... ...ya tiene su calle en Águilas, merecida. Infoaguilas. Infoaguilas.es Infoaguilas.es